Bajo del caballo para enjuagar la herida. Arde, arde, arde. Me soplo y echo aire con la mano. El dolor y yo no nos llevamos bien. ¿Y todo? ¿Para qué? Ni las gracias nos dio. Satanás me empuja con la frente por la espalda. Oh, ¿de cuándo acá tan samaritano? Necesita aprender la lección. Un destello de remordimiento me atraviesa. ¿Y si se rompió el brazo? Nah, no lo aguantaría. Hubiera suplicado porque la llevará de regreso. Pero aún así necesita verlo en médico. Carajo, me voy a ir al infierno de los buena gente. Ustedes ganan. Pero que quede claro que si la mula cerrera nos hace otro desplante, la dejo ahí tirada. Monto de un salto regresando a todo galope. La oscuridad se va acentuando. No se encuentra en el mismo lugar, pero no se ha alejado mucho. Percibo cómo se secan las lágrimas antes de buscar mi mirada y una punzada de remordimiento me estremece. Tal vez me pasé de la raya. Luce asustada y se sujete el brazo. Mierda. Parte narrada por Frida. Enmudezco al verlo alejarse con un espera atascado en la garganta. Mi visión confusa por lo desconocido se empaña ante una cortina de lágrimas que no logro reaprimir. ¿Qué demonios hago aquí? Mi respiración traslante corta por el cúmulo de sentimientos. Estoy sola. Completamente sola. El llanto me estremece y me abrazo a mí misma intentando protegerme de todo. De los recuerdos. De su muerte. De esta gente. De mí misma. Los ojos de Greta aparecen frente a mí. Lo lamento. Me disculpo entre sollozos. Lo lamento tanto. Me abrazo a su cuello con un solo brazo ya que el dolor en el otro no me lo permite. ¿Cómo pudo dejarme aquí tirada? ¿En medio de la nada? Estúpido peón altanero. Debo regresar a casa e intento calmarme respirando profundamente. El salvaje señaló hacia aquella dirección. Solo espero que no sea una estúpida broma de mal gusto. Aunque tuviera el valor de montar, el dolor en el brazo no me lo permitiría. Así que camino con Greta a mi lado, agradeciendo su compañía y observando con enormes ojos hacia todos lados, temiendo que aparezca algún animal salvaje. El dolor en el codo aumenta. No tengo la menor idea de a dónde me dirijo. Un sonido me sobresalta, pero no logro ver nada. Greta, estoy en tus manos. Tienes que llevarnos de regreso a casa, linda. Escucho los veloces casquillos de un caballo aproximarse. Seco mis lágrimas antes de girar para encontrarme con una impetuosa y oscura mirada. Gracias a Dios regresó. Continúa con el poderoso torso descubierto y un aura salvaje imposible de ignorar. Ostenta sexualidad por cada por. Odio admitir que este peón es tremendamente sexy. Baja de un salto del hermoso animal con una seguridad capaz de desarmar a cualquiera. Pero no le voy a dar el gusto de verme como un pajarillo asustado. Si regresó, debe ser por el temor a que lo despida. Pretendo soltar uno de mis ácidos comentarios, pero no me lo permite. Carlos, a ese paso no llegarás a ningún lado. Monta a Satanás. Sustente de la cabeza de la silla. Ordena acercando a su caballo. Se me ocurren cientos de frases para mandarlo al diablo. Pero no puedo volver a quedarme aquí sola. Así que muerto el labio obligándome a callar. Observo al imponente animal. Es enorme. Las piernas me tiemblan y trago saliva. Todos caemos alguna vez, pero no volverá a suceder. Al menos no esta noche. Anda, necesitas que te vea un médico. Me sujeto como lo ordena, pero el estribo del caballo es muy alto para mí. Él debe de medir alrededor de un metro ochenta y yo apenas alcanzo el metro con unos sesenta y cinco centímetros. Al percatarse, entrelaza los dedos para que me apoyen sus manos provocando la tensión en sus pectorales. La fortaleza que irradia cada fibroso músculo es palpable. Aspiro profundo el embregador aroma a hierba y sudor varonil que despide. Carlos. Estoy esperando. Me apresura el muy idiota. Le obsequio un gesto de fastidio colocando un pie sobre sus manos y me impulso para montar sobre su caballo provocándome una punzada del dolor en el codo. Estoy temblando. ¿Qué demonios hago aquí arriba otra vez? De un rápido y ágil movimiento monta detrás de mí adueñándose de la rienda. ¿Cómo está tu brazo? Pregúntale un tondo preocupado que no me convence del todo. Frida. Duele un poco. Respondo fríamente. Carl. Iremos despacio para evitar que te lastimes más. Asiento en respuesta. La dureza de su pecho está pegada a mi espalda. Su virilidad parece envolverme mitigando el temor por volver a caer. Pero un sonido desconocido me sobresalta. Tranquila. Solo es un búho. Los sueños más peligrosos de este lugar somos tú y yo. Así que relájate. Quizá tienes razón. Finalmente él es el salvaje. Así que me relajo un poco. Apreciando el sonido del viento colándose entre las hojas de los árboles. La noche deja de lucir aterradora convirtiéndose en relajante al salir a un claro, dejando atrás la zona de abundantes árboles. Suspiro aliviada al ver el campo de agaves. Es una linda noche para pasear a caballo. ¿No crees? Al gilar el rostro me encuentro con una ligera sonrisa y una mirada radiante contemplando el firmamento. Lo invito levantando la vista. La noche está estrellada y la luna resplandece serena, atenuando la oscuridad. Me estremezco ante la corriente de aire fresco y percibo que acerque el fibroso torso a mi espalda, transmitiéndome un calor sensual, excitante, acogedor. De pronto se ronca voz de Estella en una canción que no reconozco. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. La melodiosa voz parece acariciar mis sentidos. El paisaje pasa en cámara lenta frente a mis ojos, como en aquellas películas en blanco y negro. ¿Quién se iba a imaginar que este rancherito cantaría también? La piel caliente de sus dedos toca mi barbilla. Me pierdo ante los afilados labios que se acercan. Lo deseo. Deseo perderme entre los fuertes brazos de este salvaje desconocido. Mis pulsaciones galopan desbocadas. Puedo inhalar un aliento mentolado mezclado con sensualidad. Mi razón se lungla. No puedo. ¿Qué carajos estoy haciendo? Parparadeo regresando la mirada al frente. Es un peón, Frida. Frida. ¿Qué demonios crees que haces? Rupestigo al lado. Suelta una ronca y fuerte carcajada al muy cínico, lo que me hace rabiar de coraje. Carlos. Decías que no y hasta la trompita alzabas. Frida. Idiota. Mantén tus asquerosas manos lejos de mí. No estás a mi nivel. Salvaje alzado. Se carcajea con más fuerza. Carlos. Peón apestoso. Rupestre igualado. Salvaje alzado. ¿Cuántos piropos tienes para mí, mulita cerrera? La casa aparece frente a nosotros. Al llegar, un joven peón se acerca y él le da la indicación de que de sencilla a Greta darle de beber y llevarla a su caballeriza. Baja de Satanás y a regañadientes acepto que me ayude a descender. Tomándome por la cintura que me... por la cintura me deposita delicadamente en el piso. Frida. ¿Qué puesto tienes en mi hacienda? Sonríe negando con la cabeza el tiempo que se frota la boca, pero no responde. Carlos. Entra. Y que manden a llamar al doctor Jiménez. Él seguro viene a atenderte. Noto que está sangrando de un costado. Frida. Está sangrando. Entra para que te revise el médico. ¿Se te puede infectar? Carlos. No es necesario. Esto se quita con agua y jabón. Afirma despreocupado mientras monta a su caballo. Frida. Rancherito testarudo. Carlos. Nos vemos. Mula cerrera. Pongo los ojos en blanco mientras él vuelve a reír. Lo veo alejarse a todo galope. Me siento mareada. No sé si por el terrible día que he pasado o por su impetuosa presencia. Niña. Estaba tan preocupada por usted. Aparece a María, la nana que cuidó de mí siendo una niña. ¿Qué le ha pasado? Frida. Nada grave. Me caí del caballo, pero estoy bien. Llama al doctor Jiménez para que venga a revisar mi brazo.